Y este placebo de felicidad llega gracias a El Juan, el único vlogger que hace huevada Si, estoy perdiendo la chispa Es de gordo Si gordito ya te toca, así que Empecemos Si en todo el día no dejas de mover la boca Si cada vez que te ríes se baja el cierre de tu pantalón Es de gordo, yo lo he vivido Si te hiciste metalero, por el que el negro te hacía ver más flaco Si persigues a la misma chica desde hace 7 años No hay duda que eres gordo Si crees que ver anime es un estilo de vida O sea, si tienes que ir a pesar Pero yo tengo flaco Otaku es otaku, gordo es gordo Hola, ¿cómo estás? Cuando alguien te dice, oye, hay que salir Lo primero que se te viene a la cabeza es a comer Si le pones mayonesa hasta el huevo frito Si para subir al segundo piso usas ascensor Señora, lamento informarle que su hijo es un gordo de mierda Si normalmente dices Estoy lleno de ideas, estoy lleno de modos Soy de huesos anchos, tengo una pichula adentro Gordo de marido Oye Juan, soy tu hater y ¿sabes qué? Tú también estás gordo, ¿va? Sí, pero yo soy el que me encargo de hacer estas mierdas Así que tú te callas, porque sí Ja, 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 mira, parezco, sabe prejil Soy el grifo más escandaloso de los ángeles El más peligroso Mentira, tío Si cuando te masturbas te puedes tocar tus tetas Si no eres mujer Consideras elegante ir a comer a Kentucky Ok, ahí no eres gordo, ahí eres pobre Si tienes una máquina eléptica llena de ropa en tu cuarto Déjame decirte Y aunque hagas el intento de ser flaco Si estás acostumbrado a pagar membresías en gimnasios Y nunca vas Si sabes el significado de Eres gordo Como yo Gordo Y tú también eres gordo Y no sé por qué la gente se preocupa por estar flaca Si eres mujer y en tu primera vez te agarraron el estómago En vez de agarrarte las tetas Si consideras que mi blog apesta ¿Crees que el efecto rebote es un mito? Que cuando preguntas Esto me queda bien Y la respuesta siempre es Opérate, weón Cuando quieres repetir el plato de comida Tu mamá te dice Guarda para los demás Y eres hijo único Y tu mamá es divorciada Y no tienes más familia Eres gordo Y triste Y apesta Pula alegría Cuando vas al baño Te tiras más de medio rollo de papel higiénico En tu culo Y consideras que en vez de agua potable Debería salir Coca-Cola del caño Eso es un plan de gobierno Carajo Así si voto Y como saben yo no voto Y tengo una deuda Así Cuando estás en una chupeta Dices Ya no tomas Pero te atascas de bocadito Déjame decirte Que la diabetes Sida Y el sida también da Sida Sida Si usas legging En vez de usar pantalón Si tu calzón se trasluce O si usas pantalón negro Mijita Está cediendo la tela ¿Sabes que es lo chévere De ser gordo Puedes comer lo que tú Puta madre Quieras Si de 10 chicas que te han gustado 11 te han mandado a la friendzone Amigo Es porque eres pantalón Eso no dio ni mierda de risa Si consideras sexy Ponerte jamonada en los pezones Para que tu pareja Debore la jamonada Si antes de pajearte Tienes que subir tu panza Si consideras que las gorditas son sexy No eres gordo Pero está bien Son sexy Pónganse tanga Pero eres as lonja Si alguien ha intentado guardar Algún tipo de snack en tu papada Si la mayoría de tus amigos Conoce la raya de tu foto Si tu nombre es Renato Roberto Miguel Teófilo Jean Paul Efraín Iván Juan Luis Tercita Polo Laura Hola soy la gorda Anastasia Pepepsiana Yamile Rosario Margarita Urgencia Aníbal Antonio Es posible Ojo estoy diciendo es posible Que seas gordo, obeso y asqueroso Like si tu nombre salió Si reconoce que eres gordo Maldita sea Todos en tu casa dicen tu nombre en diminutivo Es para que no te sientas más grande De lo que ya es Pero sabes que lo bueno Que tienes una capita de amor Que cubre tu corazón Y que te va a dar un puto infarto Maldita sea Y gracias a las 4 mil personas Que ya se han suscrito Son 4 mil Maña Próximamente estaremos haciendo Un nuevo concurso En el cual todos ustedes Participaran Pero solo 2 personas ganarán Y estas 2 personas se tendrán que batir a duelo De espada O ruleta rusa Lo que venga primero Para ganar los super premios Que vamos a traer pronto Así que si estás interesado O quieres interesarte O lo que sea Suscríbete Aquí ¿Sabes por qué hago tanta expectativa? Yo tampoco lo sé Pero así soy yo Y así es el vlog Nuestra relación está yendo demasiado rápido Y siento que ya me está socando las nalgas ¿Ok? Es por eso que te pido que pares un toque en la mano Nada más Simplemente no me toques el culo Yo le prometí a mi papá Llegar virgen al matrimonio Así que Quiero cumplirlo Si me respetas Me vas a hacer caso Si no Puedes irte a buscar una zorra Que te comprenda Eres libre No te obligo